En un esfuerzo por garantizar la seguridad de la cosecha cafetalera en el ciclo productivo 2023-2024, se ha implementado un plan de protección y seguridad que movilizará aproximadamente 3.000 efectivos militares. La inauguración de este plan tuvo lugar en la comunidad Guasgualí de Matagalpa. El propósito principal de esta iniciativa es salvaguardar la recolección de café, uno de los pilares económicos de Nicaragua, durante el mencionado ciclo productivo. Se prevé una cosecha de 3.8 millones de quintales para este periodo, de los cuales se proyecta exportar 3.5 millones, con un valor estimado de 650 millones de dólares. Esta medida que involucra un despliegue significativo de personal militar, refleja el interés de asegurar la prosperidad del sector cafetalero y la economía nacional. El Plan de Protección y Seguridad representa una estrategia proactiva para mitigar potenciales riesgos y preservar la integridad de un producto fundamental para el país. Para Noticias 12, Luisa Centeno.